Tu aquí, yo acá, la distancia separa Nuestros cuerpos pero no nuestras almas Nuestros corazones laten en un mismo sentir El dinero ni la fama podrán comprar La salud, el tiempo, las vivencias, los recuerdos La cura y la alegría en los días de desgracia Sobreviviendo en cautiverio Vamos, solos pero unidos, solos pero unidos A sonreír por ti y por mí Por los que se fueron, que no sea pago Que esto sea el inicio de un buen cambio A veces solo pasando por el fuego entendemos Solo Dios me ha mantenido cuerda En la multitud de mis pensamientos Cuando siento que la fe y la esperanza Se acaban Renuevas mis fuerzas Renuevas mis fuerzas La flora es la alegría en los días de desgracia Sobreviviendo en cautiverio Vamos, solos pero unidos, solos pero unidos A sonreír por ti y por mí Por los que se fueron Que no sea en vano Que esto sea el inicio de un buen cambio Extrañando el convivir Extrañando el convivir Pero tú y yo, solos pero unidos, solos pero unidos Nos volveremos a encontrar Y por los que se fueron Que esto sea el inicio de un buen cambio Que esto sea el inicio de un buen cambio